DJ Valleza, siempre con la mejor música Y sigue sonando el ritmo No más pa' que le raspe, que le cae el cayote Ahí está el naranjal compadre, esa familia del río ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Cómo son sus ganas! Y a todos las vacas compadre ¡Uh! 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 Y en Santa Rita Nieves hasta Memphis Ese mi tortuga Y florele a la piernota, primo ¡Uh! ¡Primo Papalo! Como se entiende ahí en la goma Y esos bailadores ¿Y cómo se baila, primo? ¡Ahí nomás levanten por la llena pa' que vean! ¡Uh! Esa raza del VIP Y nada más que suena el río Y saca el abrigo pa'l 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 río